Perfecto, preste mucha atención a la siguiente entrevista y por qué le decimos, por qué lo habíamos anunciado. Tenemos que hablar del Instituto de Medicina Nuclear, ya está a días de entregarse, de hecho hoy se realizaba como que una inspección, una visita al lugar en la ciudad del Alto, una paciente con cáncer ha sido atendida, pero ¿qué es un Instituto de Medicina Nuclear? ¿Cuáles son las funciones, qué es parte de lo que se está construyendo acá en nuestro país? Está con nosotros para hablar precisamente de este tema, el doctor Mauricio Vargas, médico especialista de diagnóstico por imagen del Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento contra el Cáncer. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, feliz día a la mujer. Muchas gracias. Quiero hacerle una consulta, doctor. De repente, nosotros desconocemos y en determinados momentos incluso había una mala información o desinformación sobre la medicina nuclear o qué es un instituto de medicina nuclear. Se le ha vinculado a otros términos, a otro significado de repente. ¿Qué es lo que tenemos acá en la ciudad del Alto? Bueno, en realidad voy a comenzar hablando de cómo surgió este proyecto. Es un proyecto que surge a través de una firma el 16 de febrero del 2018 entre INVAB, que es una empresa argentina, y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear para la construcción de tres centros de medicina nuclear y radioterapia que van a estar ubicados en Santa Cruz, acá en el Alto y en Achumani. Cada centro tiene distintas áreas. Hay un área de medicina nuclear, hay un área de radioterapia, de tratamiento y otra de quimioterapia. Es decir, cada área tiene diferentes equipos, diferente personal y bueno, en ese sentido hemos sido capacitados 40 becarios. Unos a corto plazo, otros a mediano plazo y a largo plazo. Yo estoy dentro de los becarios que hemos sido capacitados a corto plazo en la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear en Argentina. Bueno, dentro de lo que corresponde el área de medicina nuclear, vamos a contar con un equipo de PTC, que es un equipo de tomografía por emisión de positrones. Un SPECT-C, van a haber salas de inyectorios, vamos a tener ergonomía cardíaca. También se va a contar con un área de tratamiento del cáncer, en el que va a haber dos aceleradores lineales. Van a haber servicio de brachiterapia y en el servicio de quimioterapia va a haber un área de internación. Así como también va a haber un tomógrafo simulador, ecógrafos, así como otros equipos. Doctor, para tener claro, estos tres son centros de medicina nuclear. Exclusivamente para atender a los pacientes. Sobre todo pacientes que tienen patologías ongológicas, ¿no? Ah, y pacientes con cáncer. Con cáncer. Exclusivamente para eso. Ahora, yo le hago... No, no es exclusivo, porque todos estos métodos nos sirven, sí, si bien se utilizan mucho para el cáncer, también nos sirven en patologías neurológicas, patologías cardíacas, ¿sí? Y en otras patologías también. Estamos hablando de medicina. Medicina nuclear. Para atención a pacientes. A pacientes. Doctor, ¿por qué le hago esta precisión? Porque teníamos como que una necesidad en determinado momento, y existe la necesidad. Las personas, hasta antes de la construcción de este centro, de estos centros de medicina nuclear, tenían que salir al exterior. Acá había ese servicio, es la primera vez que se tiene. ¿Cuál es el contexto de Bolivia? ¿Era importante contar con este centro? Claro, la verdad era muy importante. De hecho, uno de los países de Latinoamérica que no contaba con este servicio era Bolivia. Es decir, me parece que acá sí hay un servicio privado, pero algo estatal propio del Estado, gratis no había, ¿no? Entonces, en ese sentido es un gran proyecto, ya que todos los que formamos parte vamos a estar en la premisa de un gran proyecto a nivel nacional e internacional, porque la verdad es que hay mucho apoyo internacional de otras empresas que nos están capacitando, están incorporando los equipos y así. Doctor, usted es médico, ¿no? Soy médico. ¿Ha sido capacitado? Sí, yo hice la especialidad diagnóstico por imágenes y la VEN, la Agencia de Bolivia de Energía Nuclear, nos envió a la Argentina a través de un programa de becas para capacitarnos, en este caso, en medicina nuclear en el área de PTC, que es Tomografía por Emisión de Positrones. Ya, ahora, en este que se ha inspeccionado esta jornada, ¿no?, junto al presidente, la ministra de salud, las autoridades, los pacientes con cáncer, ¿qué características tiene? Me gustaría detallarlas así, en términos simples para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? ¿Qué servicios va a prestar este Instituto de Medicina Nuclear? Bien, como le indicaba, tiene áreas, un área de medicina nuclear, en el que se van a hacer estudios de imágenes, un área de tratamiento que se va a hacer radioterapia y otro de tratamiento que va a ser quimioterapia. Básicamente, esas tres áreas. Las tres áreas. En el área de medicina. A partir de ello, ¿quiénes prestan los servicios? ¿Son todos becarios? ¿Han sido profesionales bolivianos? La mayoría, todos somos profesionales bolivianos, en distintos grados de capacitación. Yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, hice una maestría en patología mamaria y me capacité en tomografía por emisión positrones, específicamente. Y otras áreas, otros becarios, ¿cuántos están allá? Son alrededor de 40 becarios, como le comenté. Los que hicieron la capacitación corta, que son de nueve meses, ya retornamos al país para poner en marcha los equipos. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Y los que ya están acá? De un PET, tomografía por emisión de positrones, y ESPECT. Y ahí empiezan a prestar servicios. Claro, de hecho, ya estos días hicimos dos, tres estudios, a medida de hacer pruebas, y la verdad nos fue muy bien, los equipos están funcionando correctamente, contamos con los insumos. Doctor, hoy se veía con mucha alegría, de repente, de los pacientes que se encontraban en el lugar, digo, por la necesidad de contar con equipos, ¿no? No podemos quedarnos al margen en temas de avance en la medicina. Y por el grado de, o por la cantidad de pacientes, era importante contar con este servicio. Era importante que Bolivia, como Estado, cuente con ese servicio. Sí, claro, la verdad es que la patología del cáncer aflige a muchas familias, ¿no? Destruye a muchas familias, en ese sentido, era muy urgente contar con un centro, y de estas características. ¿Qué pacientes están atendiendo? ¿Con qué tipo de cáncer? Inicialmente patología oncológica. Hoy atendimos pacientes con patología de cáncer de cuello uterino, tuvimos pacientes con cáncer de colon, melanoma. Básicamente esos pacientes atendimos estos días. ¿Ya están atendiendo? Sí. ¿Qué es lo que falta para su entrega? Tengo entendido que son detalles nada más de las empresas, que están haciendo la entrega de llave a mano de los equipos y de todos los servicios, pero tengo entendido que a partir de noviembre ya empieza a arrancar el funcionamiento diario, ¿no? Contra los pacientes. Ahora, ustedes que han estado atendiendo, doctora, a los pacientes, por ejemplo, ¿qué respuesta tienen de ellos? Tu experiencia, porque ese es otro escenario, ¿no? Me refiero a otro contacto paciente-doctor, y son pacientes con cáncer, o sea, fuera de ello es una situación complicada, ¿no? En nuestro país. Claro, los pacientes sienten mucha gratitud, ¿no? Porque esto es un método de diagnóstico o tratamiento que se hacía en el exterior, ¿no? Que ahora es posible en Bolivia, y bueno, de cierta forma el tratamiento era muy costoso, entonces ahora es gratis, y bueno, eso va en beneficio de toda la población, ¿no? Obviamente. ¿Cuántos ya han estado, cuántos pacientes ya han pasado por el instituto? Alrededor de 6, 7 pacientes. 6, 7 pacientes. ¿Y cuánto se tiene previsto atender, cómo están viendo? Se tiene previsto atender en el área de PTC, 15 a 20 pacientes aproximadamente, al igual que ESPECT-C, en radioterapia, en el servicio de tratamiento, se tiene previsto atender, si no me equivoco, disculpe que... Claro, adelante. Son como 120 pacientes, porque hay dos aceleradores lineales, es decir, 60 pacientes por equipo, ¿no? En el servicio de brachioterapia tengo entendido que son 8 pacientes, y quimioterapia 40 pacientes. ¿Por qué le digo estas precisiones? Puede parecer muy insistente, doctor, pero en el ámbito privado, recuerdo esta mañana decían, antes el Estado como tal tenía aceleradores lineales, y decían, no, estaba en el ámbito privado, lo que significa también mayor presupuesto, temas, costos más elevados, prestar el servicio de brachioterapia, pero que el Estado te facilite. Ahora, si vamos comparando los costos, los precios, ¿cómo estamos en este aspecto, doctor? Como le digo, era un estudio muy costoso en el país, en el país. ¿Cuánto costaba para tener referencia? Tengo entendido que costaba entre 1.700 dólares, el estudio que yo realizo, que se realiza en otros centros privados, 1.500 dólares más o menos aproximadamente. ¿Y con qué frecuencia necesitaba una persona? Y dependiendo de la patología, si era necesario estadificar al paciente, si era necesario controlar, ya había un cáncer determinado y teníamos que controlar, dependía mucho del estadio del paciente. 1.700 dólares. Tengo ese dato. Ya, como una referencia. Como una referencia. Eso es importante señalar porque eso es casi inaccesible para las personas. Y la verdad que sí. Es muy costoso, fuera de los otros medicamentos y tratamientos que significa para una persona que tiene cáncer. Es así. ¿Cuál es ahora el costo que tienen o cómo se maneja para tener un término? La verdad es que aún no está definido el tema de los costos, qué programas van a acceder. Yo creo que esa información más adelante se la vamos a brindar. Sin embargo, resulta ser algo directo, ¿no? Población con el servicio que se vaya a prestar. Sí, por ejemplo, los pacientes que atendimos en estos días fueron gratis, ¿no? Me imagino que va a haber un grupo de pacientes que se van a atender de manera gratuita, otros de acuerdo al seguro social. Tengo entendido que va a ser ese. Claro, porque también hay la ley para las personas con cáncer. Exacto. Está dentro del mismo sistema único de salud, que son otras áreas. Pero nos parece importante. Solo para tener referencia, 1.700 dólares para uno de los estudios que se realizaban, otras personas que tenían la posibilidad de salir al exterior, por ejemplo, pero hay muchos, creo que una mayoría. Sí. ¿No lograba? No, la verdad no. No, mucha gente, como usted dice, salía al exterior. Acá hay muy pocos centros que disponían de estos equipos y ahora con este centro, la verdad, nos va a facilitar mucho, ¿no? A la población, a todos los profesionales poder atender. Estamos con servicios de brachoterapia. También es del Estado. Del Estado. Todas las áreas que le mencioné son del Estado. Perfecto. En todos los centros, ¿no? Doctor, ya como ustedes, como becarios, que se han podido especializar, porque no contábamos con este tipo de institutos en el país, ¿no? ¿Es importante los profesionales responden cuál experiencia, la experiencia suya en este viaje, en esta capacitación corta? ¿Cuál es el perfil también de los que todavía continúan en estas especialidades? Bueno, la verdad es que fue muy satisfactoria. Nosotros nos formamos en la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, que es un centro en Buenos Aires, que es una referencia a nivel Latinoamérica. Hay mucho flujo de pacientes, mucho trabajo, mucha experiencia y profesionales de alta calidad que nos han capacitado y continúan capacitándonos. Es decir, tenemos todavía un tipo de comunicación vía remota, todo en pro del paciente, ¿no? Vía el trabajo coordinado que tienen en esta capacitación, me refiero a... ¿Ustedes ya están acá o una cantidad de profesionales? Ya retornamos al país. Ya para prestar los servicios. Claro, somos los que hicimos la capacitación corta. ¿El otro grupo? El otro grupo, que son alrededor de 31 profesionales, entre médicos, técnicos, licenciados, físicos, van a ir retornando al país de acuerdo a los servicios que se vayan terminando, ¿no? Muy bien. Y para ir cerrando la entrevista, doctor, para recordar, tenemos este Instituto de Medicina Nuclear, prestando estas tres áreas que nos dice. ¿El otro qué consiste? ¿El que se encuentra en la Chumani? Sí. No, los tres centros van a tener las mismas características. Las mismas características. Sí. A diferencia de que el alto dispone de un ciclotrón, que es un equipo para fabricar justamente los radiotrazadores que vamos a utilizar en los equipos. Entonces, los tres centros, tengo entendido, que disponen de los mismos equipos y las mismas áreas, ¿no? Tanto en diagnóstico y en tratamiento. Perfecto. Y eso será más adelante. Este es el que está más avanzado, ¿no? Ya para entregar. Sí, el del alto. Posteriormente, me parece que el de Santa Cruz se va a entregar y de último el de la zona. Acá en la zona. Exacto. Acá en la zona. Sus noticias importantes. Yo quiero agradecerle al doctor Vargas por habernos acompañado, contarnos un poquito de lo que ha significado esta primera experiencia con seis pacientes, ¿no? Decía, ¿no? Seis pacientes. Seis pacientes que de manera gratuita ya han podido observar. Hemos tenido el testimonio de ellos, de la primera paciente, de hecho, con la que hablábamos nosotros como veía la televisión. Y, bueno, qué importante empezar a ver esto, que se pueda atender a las personas con cáncer. En este caso, que se cuente con un instituto de medicina nuclear. El país necesita con urgencia. Y, bueno, en el mes de noviembre ya el que está en la ciudad del alto va a empezar a prestar sus servicios. Las características, nos imaginamos que los costos y todo aquello, toda la logística las van a ir definiendo los siguientes días. Quiero agradecer, doctor, por habernos acompañado y siempre bienvenido. No, a usted las gracias. Muy bien, hemos estado con el doctor Mauricio Vargas hablando del Instituto de Medicina Nuclear. Vámonos a una pausa. Al retornar, tenemos invitados acá en los estudios. Y volvemos.